¿Para dónde vamos? Ni pi. Empezó avanzándose. Por aquí no sé. No sé, yo por aquí por donde he entrado antes. Si. A lo mejor hasta por allí. Por aquí es donde accedimos ahí. Ahí. Es la lámpara con la pila infinita. Nunca se acaba. ¿Qué pasa? ¿Qué punto estáis quedando las pilas todo el rato? Que lindo. Yo creo que era de... De esta habitación. No sé si de la escaderita esta que subimos para arriba o... Voy a probar, ¿no? Es el artículo jugador. ¿Qué pasa? Esta estructura está bien. Es un juego de la 2. Aunque no lo parezca. No, es una campana. Fuck the police. Entonces... Estoy subiendo las escaleras. No, no, no. Aunque no hemos mirado ahí. Mira la puerta doble. Yo creo que por ahí no tengo paso tampoco. Creo. Va hombre. Sube por ahí. Parixtra de la escalera. Este juego se sentí a jugar mejor. Sabes. En plan que no te cagas. Hay algo ahí. Si. Ahí debajo de la escalera. Donde vas. Pero si puedes bajar por eso también. Ah si. Claro. No. La que yo voy a gastar. Ah bueno. No voy a descargar. No porque se ha cargado. No. Ya he arreglado yo los trucos. Ya he arreglado yo los trucos. Pero porque siempre. Hola. Ya va a estar acosando otra vez. Ah. No guardes. Tampoco vamos a ver. No. Estaba mirando a ver. ¿Pero se ha ido? Si que se ha ido. Yo pensaba que me iba a atacar. Ya sabes. Espero que te ataque en ese pasillo. Sabes. Por aquí era donde estaba el camión. Que era esto. Que siempre le daban vueltas. Si pero aquí. Aquí había una. Es verdad. Había un rectángulo. Había un sitio cuadradito. Si. Si. Yo se. Exactamente. Pero no. No había ido después. Pero se podía entrar. Por algún lado. No se puede acceder. Es que había una puerta. Sabes. No se. No se puede acceder. A ver. Vamos a sumarnos otra vez. Por el parque. Por al menos. Por ejemplo. Ici. Por las escaleras que he bajado, en vez de bajar me salió a subir Bueno, no sabemos lo que hay... A ver si nos acordamos que aquí está la campanita Con lo bonita que es la mansión, ¿por qué tienen que hacer la maldita? Coño, ahí puedes venir con tus primos Son sus costumbres, hay que recordarlas Yo voy a un estrozo de mansión, sinceramente Yo iría a vivir con los primos Y las velas que se gastan al día, madre Iba a saltarte otro spoiler, pero mejor no te lo he suelto Yo me quedé al final, que estaba muy jolido, ¿sabes? Si por ahí ya cotillo yo iría, ¿no? No, es que estoy... Me he perdido, ¿sabes? Ahora O sea que nos hemos cargado el pentasma y ya nos va a pasar por todas partes Y creo que subiendo Aunque no miro por aquí abajo Para el mirada Hay uno ahí arriba Si Ah, eso apareció Coño Esa es una puerta es una ventana No me ataques en un sitio tan estrecho Hasta acá Hasta acá O sea Me he tirado aquí Ahí está Ya hay que tener... Potorro Para hacer este tipo de cosas, eh Ya mis pesadillas, voy cagar Pero cagar, cagar Coño Coño, eso es una sombra Shhh Boa Coño chاخ Coño Puedo . Telefax T- 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 Joder, no quiero saberlo Creo que voy a que podamos entrar No Hostia, no, aquí no Yo me acuerdo de esto, creo Si vamos a la parte baja de la casa, no No, no, no Que esta es la parte que me da mucho mal rollo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues serás tú, conmigo no. Coño, al principio de los juegos, aparecíamos aquí. Ya estuve a recuérdese a un humano cuando hay detrás de tu humano. Lo que viene de eso, de ahí. Su puta madre al principio. Hija puta. Yo me la juego mucho haciendo esto, eh. No me ha llegado el foco. Qué pena. Creo que hay dos. Va a dar la sensación de ver dos. Sí, eso supo que lo veo. Odio, odio los pasillos así, en serio, eh. Hijo puta. No es como hay dos. ¿Has visto qué marca tiene en el pecho? Creo que te quieren hablar de Jesucristo, por eso. No puedo llevarlo a otro lado. No. Hay que cargarse eso. Joder. Reflejazos. Joder. Una milésima. Pensaba que me la había cargado. A ver. Muy lenta, muy lenta. Eso es. Dive. Muy bien. A lo mejor ya puedes entrar en la habitación. El secreto que irá conmigo. A ver que se nos ha sombrado de blanco. Creo que son sacerdotes. Sí. Pero ha dicho. De Jesucristo. De Jesucristo. Sí. De Jesucristo. De Jesucristo. O sea. Los otros dos me oían conmigo. No sé si es esta puerta o la razón. Este. Creo que es arriba del otro. Donde hay para... Ya sabes. Mart. ¿Cómo se llama eso? Que sirve para... Taka. Taka y comer. Taka. Ya. Es una. Creo que está. Arriba del otro. Una cuchara. Eso, eso, eso. Jeje. Qué puntico para la schaka. A ver. A ver. No voy mucho a la cámara. Caliente nada Este lente no hablamos ya no Venga nada Oh 15.000 No hemos guardado Guardamos Con los estampios Bien Este es muy raro ¿Cómo se lo sabía? Sí, la probaza de este juego, ¿no sabías? Por poder puedes Creo que suena eso Si Tengo que la verdad No hay mucho Pero es un peor Tengo que choc Tengo que ser Te lo dejo ¡Suscríbete al canal! Deja de crujir madera. Otro mirad. Vaya de las dos montantes. Esquivar. Y a ver. Vamos a cacher. No. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha cogido? ¿Ha caído algo en el suelo? ¡Shh! ¡Mira, las han pandanías! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos avanzando o guardamos? A lo mejor si seguimos avanzando lo podemos guardar. Pero para la mandarina no es lo que se corta. Qué lento. ¿Por aquí? Claro, pero no. ¿O no? No, no. Espera, pero esto era para bajar a su... Bueno, no lo sé. Sí, esto... Ah, no, esto... ¿Seguro? No, no te acuerdas que eso era para bajar a los bajos de la casa. Pero había una puerta también. No, pero tienes que irte al... al patio. O ahí. Creo que era por aquí. Qué múdate. Está bucando el vapeo. Está apuntando ahí, ¿verdad? Ves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!